Gerardo Matamoros, conocido en las redes sociales por sus canales de Orale Jerry, se volvió viral por difundir imágenes de cómo se escucha y ver volcán Popocatépetl a menos de un kilómetro de distancia del cráter y cuando la alerta subió a amarillo fase 3. El joven que, de acuerdo con su perfil de LinkedIn, cursó la carrera de comunicación y medios digitales en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, ha sido creador de contenidos, tanto para la iniciativa privada como para su proyecto personal. Es un guía de montaña y piloto de dron. Tiene presencia en diversas plataformas y entre sus últimas publicaciones destacan fotografías y videos fechados el domingo 21 de mayo, en las que explica cómo saltó los cercos carreteros de seguridad para llegar al ombligo del volcán. Después de 5 horas y 11 kilómetros, llegó al lugar donde pobladores de Santiago, Xalitzintla, realizan ceremonias y festividades a unos 600 metros del cráter. Explicó que llegó hasta ese lugar para dejar una ofrenda por el daño que el hombre le hace a la naturaleza. Dijo que el proceso le causó varios sentimientos y que estaba agradecido tanto con el volcán como con quienes han estado conectados con él. En su regreso, Orale Jerry relató que se encontró con una persona que transitaba por el volcán en un jeep y le dio un aventón de regreso a la salida del parque natural mientras iba padeciendo el frío y la lluvia de la noche.